Gloria a Dios, aleluya hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos a su programa Rescatando Almas para Cristo, con esta que les habla Antonia Palomeque, que el Todopoderoso esté llenando sus vidas hoy de gran bendición, hoy es un día de bendición para la gloria del Señor, cada día es una oportunidad que el Señor nos da para glorificarle, para buscar su presencia, para alabarle, estén allí conectados con nosotros porque tenemos una programación muy especial en esta hora de la tarde, que el Dios Todopoderoso va a hacer grandes maravillas con ustedes, el tema pasado estuvimos hablando, entrevistando primeramente a nuestro hermano Ciro de la ciudad de Barranquilla, de la iglesia triunfante, él trajo su testimonio, un testimonio muy especial que el Dios Todopoderoso hizo grandes maravillas con él y ahora hoy es un adorador de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vimos en la semana pasada fue en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, la palabra del Señor dice en Apocalipsis 3, 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor nos dio esa poderosa palabra la semana pasada, pero hoy el Señor nos quiere dar una palabra mucho más poderosa de gran bendición para sus vidas, así es, a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de él, se encuentra en el libro de Juan 3, 16, todos hemos pasado por ese versículo, es un versículo de gran bendición, de poder, de unción, cuando nosotros nos recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos habla primeramente en esa palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron más, aquellos los cuales le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el Señor quiere que usted sea un hijo de Dios, estamos en su programa rescatando almas para Cristo, nos vamos en este momento a un corte musical. Y este sentimiento va para Humberto García en el Máster de Audio Mi corazón quiere cantar a Dios, una canción que llegue a tu alma, una canción que vaya al corazón para que mi Señor pueda cambiar tu alma, una canción que vaya al corazón, para que mi Señor pueda cambiar tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu cuerpo, que cambie tu alma Que cambie tu cuerpo, que cambie tu alma Anderson Pérez, que cambie tu alma Anderson Pérez Jodiedo, que Dios cambie tu mundo Oye, Adelcardales, nunca bonito Y tú verás la primavera Y el buen sol que nacerá en ti La nueva vida que Cristo te brinda Para darle vida a tu corazón Y tú verás la primavera Y el buen sol que nacerá en ti La nueva vida que Cristo te brinda Para darle vida a tu corazón La nueva vida que Cristo te brinda Para darle vida a tu corazón La nueva vida que Cristo te brinda Para darle vida a tu corazón Y cambiará también tu vida, y cambiará también tu alma Y cambiará también tu vida, cambiará también tu alma Si le dejas entrar, cambiará también tu vida Y cambiará también tu alma Y cambiará también tu vida, cambiará también tu alma Si le dejas entrar y nacerás de nuevo Si permites que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo Si permites que mi Dios te cambie Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu cuerpo Que cambie tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo, que cambie tu cuerpo, que cambie tu alma Y nacerás de nuevo, si permites que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo, si permites que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo 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 Gloria a Dios, seguimos en su programa Rescatando Almas para Cristo Espero que este especial musical les haya gustado Y haya sido de gran bendición para sus vidas Como les estaba comentando, la semana pasada tuvimos un invitado Pero hoy tenemos otro invitado muy especial de la ciudad de Turbo, Antioquia Nuestro hermano Héctor Enrique González Un hermano muy conocido aquí en esta región de Urabá Un hermano que ha traído grandes bendiciones para nuestras vidas Estará aquí presentándose, dando su testimonio especial Espero que este testimonio sea de gran bendición para su vida Sea transformando sus vidas y acercándose mucho más a nuestro Señor Jesucristo Nuestro hermano Héctor Enrique Hermano Héctor, Dios le bendiga Dios le guarde Gracias por estar aquí en este programa Rescatando Almas para Cristo Gracias a ti, Antonia Dios te bendiga Y saludamos cordial a toda la hermosa audiencia de Brom TV Que el Señor Todopoderoso le siga bendiciendo Hermano Héctor, vemos que nosotros como personas siempre tenemos un encuentro especial con Jesucristo Cuando llegamos a los pies del Señor Él ha hecho algo en nuestra vida para nosotros acercarnos a Él No es casualidad, es algo especial que el Señor hace en nosotros Yo quisiera saber, queremos saber Primeramente, ¿cómo fue su vida pasada? Antes de llegar a los pies de Jesucristo, ¿cómo era usted antes? Yo crecí en un hogar cristiano católico Yo me acuerdo que mi mamá todos los días me enviaba para la iglesia católica Porque desde niño siempre sentí como ese deseo por Dios Y bueno, fíjate que yo hice la confirmación, la primera comunión Porque yo quería ser un hijo de Dios también Así como yo veía a los sacerdotes que hablaban de Dios Y desde niño siempre sentí esa inclinación acerca de las cosas de Dios Pero tú sabes que hay religiones que no están basadas en Cristo Y cuando uno madura llega pues a la juventud No hay base, no hay fundamento Entonces ya el mundo, como se dice, lo va alando a uno ¿Verdad? La fiesta, etcétera Entonces uno va creciendo y ya se le va como perdiendo Esa idea de Dios, ¿verdad? Por el entorno que nosotros vivimos, la fiesta, etcétera ¿Cuál fue esa experiencia que lo instó a usted a buscar del Señor Jesucristo? Me acuerdo en el año 90 que hicieron la fiesta de Turbo Hicieron la fiesta de Turbo Tenía yo como 14 o 15 años Estaba yo andando por ahí, bailando, buscando como aventuras Y yo me acuerdo que ese año Yo tuve como una visión Yo vi a Jesús, después que salí de esa fiesta Yo vi a Jesús que subía Vi la imagen de Jesús subiendo allá al cielo Pero yo no entendí nada ¿Verdad que sí? Ese mismo año tuve una mala noticia Que mi papá había fallecido Entonces de ahí fue que comencé a acercarme al Señor ¿Verdad? Comencé a acercarme al Señor Yo vivía con una de las hermanas mayores mías Y a la hija de ella la invitaron a la iglesia Ella tenía, en ese entonces tenía nueve años La invitaron a la iglesia Y bueno, y por la niña, por mi sobrina Fue mi hermana ¿Verdad? Y por mi hermana fui yo A la iglesia cristiana evangélica O sea que se cumplió lo que dice la palabra en Hechos 16.31 Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa ¿Verdad? Que la palabra de Dios tiene poder Y cuando Dios tiene propósito con cada familia Se cumple, porque se cumple Y Dios usa el más débil Para traernos a nosotros a los pies de Cristo Entonces, esa fue una de las experiencias más lindas Cuando yo voy por primera vez a la iglesia cristiana Yo realmente no entendí nada Era una iglesia que quedaba en un monte Eso teníamos que ir con A través de puentes ¿Verdad? Y eso era tremendo Era como un cajoncito Y no había jóvenes Y la verdad que yo Yo fui y escuché el mensaje Pero no entendí nada Yo tenía por ahí 15 años No entendí nada Y el predicador dijo ¿Cuánto quieren recibir a Cristo? Levanten sus manos Y yo, Dios mío Yo, ay señor Yo comencé a pensar Dios mío, ya no voy a bailar Imagínense Uno a los 15 años Apenas está comenzando A ver la vida ¿Verdad? Como dicen Como dicen en el mundo A disfrutar la vida Y yo quería disfrutar Fíjate que yo Apenas había bailado dos veces Y quedé picado Yo voy por la tercera Pero el señor me dijo No señor Hasta aquí llegó usted Y me acuerdo que el predicador insistía Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y yo comencé a pensar ¿Verdad? Comencé a pensar ahí, ahí, ahí Dios mío Ya no voy a bailar Ya no voy a jugar Ya no voy a hacer esto Señor, Dios mío Pero llegó algo a mi mente Fíjate Esto es importante Pero yo acepté al señor No por el predicador Porque yo no entendí nada Yo creo que el predicador Estaba comenzando Y usted sabe que cuando uno Está comenzando Uno no predica bien ¿Verdad? Yo dije, señor Esto es importante Y de ahí sentí algo especial ¿Verdad? Sentí algo especial Yo dije Ya no puedo bailar Ya no puedo, señor Andar por ahí Pagodeando Ya no puedo andar En corrinche Dios mío Y bueno Ya como que me entró Un espíritu ahí De quietud ¿Verdad? Entonces Desde ese tiempo Estoy en los caminos Del señor Eso fue en el año 92 Para la gloria Hermano Quique Es algo muy interesante Lo que nos está contando Con respecto Cómo fue su proceso Para recibir a nuestro señor Jesucristo Pero ahora cuéntenos Cómo es ahora Su nueva vida En Jesucristo Sabemos que cuando estamos En Jesucristo Tenemos una nueva vida Un cambio Ya tenemos que hacer compromisos Con el señor Entonces cuéntenos usted Ese compromiso Que hizo con el señor Esa dedicación Que tuvo Que tuvo en el señor Hasta este momento Bueno, fíjate que yo Yo cuando me convertí Antes de convertirme Yo fui futbolista Semiprofesional Estuve en Medellín Estuve en un club famoso Aquí en Vigado Estaba ahí Y tuve una experiencia bonita Los directivos me vieron jugando Y me dije Este muchacho Tiene madera Hay que trabajar en él Yo creo que es el reemplazo De este jugador Que salió de la Selección Colombia Y yo me animé La fe vino Dios mío Porque yo me fui a jugar Porque yo vi la iglesia pobre Y yo dije No Dios me ha dado un talento Así que yo voy a jugar Y voy a ganar plata Y voy a Vamos a hacer la iglesia Esa era la mentalidad Que yo tenía Tenía 17 años 17, 18 años En ese entonces Y yo me fui a jugar A Medellín ¿Verdad? Pero yo Me convertí Y yo sentía Esas ganas De conocer a Jesucristo Ese deseo De conocer a Dios ¿Verdad? Y en ese tiempo Había un Un predicador famoso Llamado El G. Avila Y Jorge Raki Y esos jóvenes Esos varones Predicaban Y yo escuchaba Que ellos Shoplaban Y la gente caía Y yo decía ¿Cómo? La gente Si alguien sopla Y la gente cae Eso tiene que ser Algo muy grande Eso para mí Era pues muy Inalcanzable ¿Verdad? Y yo decía Pero Entonces yo decía Si ellos lo hacen Si el Dios de ellos Es el mismo Dios de nosotros Entonces yo voy Para esa también Y desde ese entonces Se vino un deseo fuerte De conocer a Dios Y este hombre Habla mucho del ayuno Así que yo me crié Con esas bases De ayuno De oración Yo Me acuerdo que El primer día Que ayuné Ayuné Seis días Seis días La primera experiencia En ayuno Fueron seis días Tenía seis meses De haber Oiga bien Seis meses De haberme convertido Y en los seis meses Hice seis días De ayuno Yo no quería saber De nada Eso es El ayuno es muerte Pero Cuando a uno le gusta Algo Uno Uno Camina ¿Verdad? Uno obedece A eso ¿Verdad? Entonces Comencé Como esa búsqueda Insaciable De conocer a Dios En ayuno Oración Yo Era un joven Que Desde que comencé Comencé a vigilar Solo Hoy en día La gente No vamos a vigilar Vamos a vigilar No Uno cuando realmente Quiere a Dios Uno va ¿Verdad? Como dicen por ahí Si la montaña no viene ahí Yo voy a ella ¿Verdad que sí? Entonces Desde muy joven Comencé con ese deseo De ayuno De oración De búsqueda Comencé a leer esos libros De 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 oración Que hacían milagros Que Dios levantaba Paralíticos Que Dios Mejor dicho Hacía Dios Tantas cosas Y yo no Yo voy es para esa Yo también quiero Y en esas crecí Ya también Comencé a meterme Ya en ayunos Más profundos ¿Verdad? Recuerdo un ayuno Que hice en el 3 Tuve una experiencia Bonita Me acuerdo que Llevaba como 20 días Y yo me asomé Era como a las 4 de la mañana Me asomé a la pared Y vi Detrás de la pared Vi lo que había en la pared Oiga eso Al otro lado Había un Un gallo Cantando Y yo Yo le traducía Lo que el gallo Estaba Diciendo en español El gallo era Era Perdón Era un perro Que estaba ladrando ¿Verdad? Y el perro ladrando Y yo Yo le traducía Lo que el perro Estaba diciendo Que cosa maravillosa Cuando uno Entra En ayuno Uno entra En otra dimensión El ayuno Es una fuerza espiritual ¿Verdad? El ayuno Te inspira Te da Te da Fuerza Valga la redundancia Para Para Acercarte a Dios ¿Verdad? De conocer a Dios Y precisamente Hoy Hablaba En la iglesia Del ayuno ¿Verdad? Que el ayuno Es para romper cadenas Para Desatar ligadura El ayuno Nos acerca a Dios Y yo decía Que Todos los hombres de Dios Ayunaron Todos ¿Verdad? Y también decía Que el ayuno En mi concepto Es un tiempo con Dios El ayuno Es un tiempo con Dios ¿Verdad? Vemos a Moisés Que fue el que más ayunó Moisés ayunó Como 120 días ¿Verdad? Primero Dios Lo llamó 40 días Y vino Y rompió las leyes Y el Señor Dijo para arriba Otra vez O sea que no le dio Ni Tomás el tinto ¿Ah? No le dio Tomás el tinto ¿Verdad? Estaba con quien? Con Dios Dios enseñándole Dios guiándole Dándole la ley Porque cuando uno va Al ayuno Con Dios Dios te revela Su propósito ¿Amén? Así que eso fue Mi desarrollo con Dios Y bueno Eso El ayuno Produce intimidad Y en la intimidad Produce fruto ¿Verdad? De pronto la gente Dice Ah pero vea Julán no es pastor Julán no es esto No, no, no Es que en una relación Algo tiene que producir Algo tiene que producir Y para cortarte Y para cortarte pues la historia De tantos ayunos De tanta oración De tanta búsqueda De tanta cosa Dios trajo una palabra A mi corazón Necesito un tabernáculo En turbo ¿Qué es el tabernáculo? Todos los que leen la Biblia Conocen que es un tabernáculo ¿Cierto? Que sí Que era un lugar Humilde Sencillo Pero donde la gloria De Dios Se paseaba Moraba Donde Dios Habitaba ¿Verdad que sí? Y a mi se me vino Esa revelación Necesitamos Que la gloria De Dios Desciende en un lugar El tabernáculo También es símbolo De plenitud ¿Verdad? Dice que los hijos De Israel Cuando veían la nube En el tabernáculo Adoraban ¿Si me entiendes? Adoraban ¿Verdad que sí? Se rendían Y eso es exactamente Lo que Dios quiere Que 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 haya un lugar Donde la gente adore A Dios Se rinda Donde el empresario Se rinda Donde el Profesional El gobernador El alcalde La persona que sea Se rinda A Dios Y de verdad Que Dios puso eso En mi corazón Y estamos trabajando En eso grandemente Dios me dio una promesa Y estoy creciendo en esto Y yo sé que En cualquier momento Algo Algo va a venir Algo va a venir Hay muchas cosas Que quisiera Poner ahora ¿Verdad? Que uno quisiera Declarar ¿Verdad? Pero yo sé que a su tiempo La gente me conoce a mí Por el ministerio de alabanza Pero todavía No han visto El otro ministerio Que Dios ha venido levantando Que es el ministerio De la palabra Dios me habló en Jeremías 9.23 No se gloríe El sabio En su sabiduría Ni el valiente En su valentía ¿Verdad? Si no gloríe En esto En conocerme Y entenderme Hay mucha gente Que tiene mucho ministerio Pero no conoce a Dios Tiene el don de sanidad Pero no conoce a Dios No conoce el propósito Perfecto de Dios Entonces Dios me ha venido Aclarando eso Para la gloria de Dios Cuéntenos un poquito Sobre su ministerio De salmista Y sobre este ministerio Que el Señor ha hecho Crecer en su vida Amén Bueno Este ministerio Yo le doy gracias a Dios Un hombre de Dios Que quiero saludarlo El pastor Américo Palma Y la pastora Ligia Ramos Ellos fueron Mis primeros padres Mis mentores Y en especial Pastor Américo Dios te bendiga varón Declaro que los mejores tiempos Vienen para tu familia ¿Verdad? Américo Me marcó Porque él Como que discernió Lo que Dios traía conmigo Y él me decía Hombre Cante, cante, cante Hombre Yo no sabía Lo que yo tenía Pero él Pudo discernir Como un padre Que puede ver Lo que su hijo tiene Y aprovecho Y le doy un consejo A los pastores Que estamos En esa necesidad En esa obligación De descubrir los talentos Todo joven Que llega a la iglesia Tiene talento Toda dama Todo caballero Toda persona Que pisa una congregación Tiene un tesoro Escondido Efesios capítulo 5 Si no estoy mal Ahí dice que Dios Le dio dones A los hombres Toda persona Tiene dones Y Américo El pastor Américo Fue muy importante En esa parte De mi vida Entonces Ahí me fue metiendo En esa parte De la música Y hasta que Me fui desarrollando Aquí en Turbo Abrimos Una congregación Que la conocemos Casa de Adoración Y ahí fue donde Se desató eso ¿Verdad? Donde vimos Milagros ¿Verdad? Prodigios A través De la alabanza Y es algo maravilloso Entonces Dios me dio Unas canciones Hay canciones Que tienen 20 años Que tienen 15 12 años Y esas canciones Pues Yo les digo Que son oraciones Con melodías Oraciones Con melodías Todas las canciones Que yo Las que grabé Y las que tengo Vinieron en un momento De intimidad Con Dios De oración De súplica Por ejemplo Esa que te gusta Tanto a ti Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Llena mi vida Pero esta canción Nació en un momento De verdad De esa sed Por Dios De esa sed Que Dios Me llenara ¿Por qué? De ver La necesidad En la gente ¿Verdad? Hay una necesidad Allá afuera Que nosotros Como iglesia Estamos llamados A saldar Jesús le dijo A sus discípulos Vosotros Soy La luz Del mundo ¿Verdad? Esa es una encomienda Que Dios le ha dado A la iglesia Pero ¿Cómo vamos A cumplir ese papel? Con El poder Del Espíritu Santo De Dios Por eso fue Que Jesús Le dijo A sus discípulos ¿Sabe qué? Ustedes no se salgan De este monte Si no son Investidos del poder Hasta que Descienda el poder No salgan de aquí Porque si ellos Salían sin el poder Iba a ser otra religión Más Es decir La iglesia Que no se interese Por la unción Se seca Se seca ¿Verdad? Necesitamos tener La unción De Dios El poder de Dios La guía Cristo dijo Es necesario que yo me vaya Porque si yo no me voy Entonces el Consolador El Espíritu Santo No vendrá A nosotros Amén Entonces es indispensable El Espíritu Santo En cada líder Cada pastor En cada profeta En cada iglesia ¿Verdad? Enamorarse Del Espíritu Santo Anhelar La presencia Del Espíritu Santo Y de verdad Que estos años Hermano Ha sido eso Y bueno Dios Me ha contestado Me ha dicho Bueno Hay una visitación Dios Me permitió casarme Y la esposa mía Dios Le dio una revelación Muy linda Donde Le dio una fecha Y bueno Otras cosas Que el Señor Nos ha permitido Entonces De ahí Nace ¿Verdad? Ese deseo De plasmar Como esa relación Con Dios ¿Verdad? Esa amistad con Dios Uno en la música Declara lo que uno es Tú quieres conocer Un cantante Tú quieres conocer Una persona Escucha La música ¿Verdad? Que él canta Por ejemplo Los rockeros Los rockeros Hablan del diablo Ellos se identifican Con eso ¿Verdad que sí? Los que fuman Vicio Se identifican Con esa música Algunos ¿Verdad? Porque el rock Te incita Al desorden ¿Sí me entienden? Entonces Esa música Los identifica A ellos ¿Verdad? Raro El muchacho Que consume Marihuana ¿Verdad? Que no le gusta El rock Es muy raro Es muy raro Entonces Asimismo Nosotros Acá en Dios ¿Verdad? Queremos mostrar Lo que Dios Nos ha dado A nosotros Y en este caso Yo pues A través de la música El señor Me ha permitido Pues grabar Este CD A donde voy sin ti Que titula El primer Trabajo discográfico A donde voy sin ti Gloria a Dios Hermanos No se muevan De su canal Hebron Televisión De este programa Rescatando almas Para Cristo Nos vamos a un corte Musical De nuestro hermano Héctor Enrique González Y ya seguimos Con más de su testimonio Jesús Esta canción Es para ti ¿Cómo voy a olvidar Aquel que cambió Mi vida? ¿Cómo voy a olvidar Aquel que cambió Mi mundo? Yo no lo voy a olvidar Porque él cambió Mi vida Cuando yo estaba perdido En la angustia Y la soledad Yo no lo voy a olvidar Porque él cambió Mi vida Cuando yo estaba perdido En la angustia Y la soledad Y me enamoré De mi Cristo Tan lindo Y me enamoré De mi Dios Maravilloso Y me enamoré De mi Cristo Tan lindo Y me enamoré Y me enamoré De mi Dios Señor Señor Ay Dios mío Ay Dios mío Quiero de mi amor Es un padre Quiero de mi amor Continuar esta linda regresión Que a mi vida llegó y todo cambió Jesús, mi amor, para siempre tú y yo 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 Gloria a Dios ¿Cuál es el propósito que usted tiene con este trabajo musical? Bueno, el propósito de este trabajo es de traer esa fuerza espiritual en la alabanza, ¿verdad? Porque tú sabes que de gracia recibimos y de gracia damos, ¿verdad? Y algo que yo he experimentado mientras yo adoro a Dios es la palabra, ¿verdad? Una libertad especial viene sobre mí Y uno de los propósitos es de traer al pueblo Porque el Señor dice, Juan 4.24 Que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad O sea, que lo que yo canto realmente lo esté viviendo Porque hoy en día hay muchos cantantes Es más, yo tengo una canción para el próximo CD que dice Cantar no es adorar Cantar no es adorar, ¿verdad? Vemos mucha gente, vamos a cantar la adoración Pero lo que él está diciendo no lo está viviendo Entonces, esa es la intención de este trabajo discográfico ¿A dónde voy sin ti? Es de llevar, por ejemplo, ahí está una canción Espíritu Santo lléname de ti ¿Verdad? Es una canción muy linda que nos invita a anhelar la presencia del Espíritu Santo Esa canción viene con el respaldo del Salmo 42 ¿Verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Bendita sea la gloria de Dios Esas personas que realmente anhelan la presencia de Dios Tienen que ser como ese siervo que anhela el agua Aleluya, porque vienen las fieras persiguiendo ¿Verdad? Entonces, esa canción invita al hombre de Dios A la mujer de Dios A anhelar la presencia de Dios Y sabe que yo cada vez que canto esa canción, hermano Para mí es nuevo Yo no la canto porque es mía Yo la canto porque eso es lo que yo quiero Ya, fíjate que la canción dice Es cortica, ¿verdad? Espíritu Santo, lléname de ti Espíritu Santo Es como un ruego a Él ¿Verdad? Es como hablarle yo al oído ahí al Señor ¿Verdad? Es una súplica al Espíritu Santo Porque yo entendí que el Espíritu Santo es la vida del creyente Es la vida de cualquier ministerio Si tú quieres tener un ministerio exitoso Necesitas intimidad con el Espíritu Anhelarlo a Él Hay mucha gente que quiere la unción Quiere la manifestación Quiere progresar Pero no anhela al dueño de la unción ¿Me entiendes? Entonces, ese es el propósito de este CD De inyectar esta nueva generación ¿Verdad? Como lo eres tú y como soy yo Somos la nueva generación que trae la unción Nosotros somos la nueva generación davídica Oiga bien Porque te acuerdas que Saúl En sus 40 años de gobierno No anheló traer la presencia de Dios ¿Verdad que sí? Pero David dijo No, Señor El día que yo me posesione En Israel, en Jerusalén Voy a buscar el arca Voy a buscar la presencia de Dios Porque yo no voy a gobernar sin la presencia de Dios Aleluya Y yo creo que ese es el anhelo De la nueva generación ¿Verdad? Tú y yo Todos los jóvenes que nos escuchan ¿Verdad? Anhelamos esa presencia sumergible Entonces, esa es la idea de las canciones Llevar el pueblo Anhelar el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Me está impulsando a mí A que la generación la inspire ¿Verdad? A través de esa canción Entonces, son canciones Como yo lo digo Bueno y repito Son oraciones con melodías ¿Verdad? También hay otro tema No sé si hablamos de eso Es Jesús mi amor Imagínate Jesús mi amor ¿Verdad? Es donde yo le digo Al Señor Comienzo yo a pensar Dios mío Que fuera mi vida sin Dios ¿Verdad? Un día En la madrugada Yo pensando Yo veía a los jóvenes Que pasaban dos de la mañana Borrachos Y pues mal Con drogas ¿Verdad? Haciendo cosas que a Dios no le agrada Y yo dije Dios mío ¿Qué tal que Si yo no te fuera conocido Quizás yo también estuviera En esas condiciones? ¿Verdad? Entonces Por eso yo comienzo ¿Cómo voy a olvidar Aquel que me dio mi vida? ¿Amén? ¿Verdad? ¿Cómo voy a olvidar Aquel que cambió mi mundo? Porque yo iba para ese mundo A pesar de que yo Era un muchacho Temeroso de Dios Entre comillas ¿Verdad? Que yo amaba a Dios Respetaba a Dios Etcétera Pero no tenía fundamento No tenía el Espíritu Santo No tenía La palabra de Dios ¿Verdad? Tú sabes que en la iglesia popular Pues uno crece ¿Cierto? Uno crece así libre La iglesia libre ¿Verdad? Entonces cuando Ya llegó al Señor Ya el Señor Lo disciplina a uno ¿Entiendes? Ya comienzamos A manifestar valores ¿Cierto? Respeto Amor Justicia Obediencia Etcétera Etcétera Entonces así sucesivamente Pues las canciones Que están ahí Hay canciones evangelistas Por ejemplo Mundo Que esa es otra cosa Maravillosa Mundo Esa canción es cartagenera Es un pop vallenato A propósito A mí me gusta mucho La música pop La música americana Me encanta mucho Como yo soy de allá también Mi gente morena De allá de Estados Unidos Entonces yo me identifico Con esa gente A ver Yo sé que muchos También se están riendo Porque se identifican Pero hay una cosa ¿Sabes? Yo no estoy cantando vallenato Porque Porque De pronto me gusta A mí me gusta el vallenato Porque Dios lo puso En mi corazón Porque yo veía que Nosotros de aquí Le dábamos prioridad A las otras cosas A la música europea Al jazz Al rock Hay gente que es de aquí De turbo Le gusta el rock ¿Por qué? Bueno No se sabe ¿Verdad? Pero aborrece El folklore de aquí Y Dios me enseñó A valorarlo A valorarlo de aquí ¿Verdad? Entonces Dios puso a mí Yo no Tú tienes que cantar vallenato Porque esa es una cultura ¿Verdad? Y yo Cuando viajaba Para Barranquilla En el año 95 Y yo Me sorprendí Como el vallenato Eso Eso era como un reino Eso es tremendo Eso es vallenato Por todos lados Yo dije Esta gente Hay que evangelizarle con vallenato No le lleve salsa No le lleve robo Hay que llevarle vallenato Y como en esta nueva generación Hay un vallenato Pues que Se dice moderno Se dice que es moderno Pero Es un vallenato muy romántico Para los enamorados Como yo ¿Verdad? Yo estoy enamorado de Jesús Entonces A través del vallenato romántico Queremos expresar Ese amor hacia Dios Y esa es una visión ¿Verdad? Yo no estoy cantando vallenato Solamente porque No Es porque Es una visión de Dios ¿Verdad? Y para evangelizar A esta gente Que le gusta ese folklore Hermoso Y lindo ¿Amén? Gloria a Dios Hermano Enrique Vemos que El Señor Ha hecho grandes maravillas A través de De esto Que ha hecho en su vida Y usted ¿Qué mensaje Le quiere dejar A aquellos jóvenes Que pasaron Por esta situación Cuando usted No conocía Del Señor Jesucristo ¿Qué mensaje Le deja? ¿Qué palabra Le deja Para que busquen De la presencia Del Señor Para que dejen Las sendas antiguas Y busquen El rostro De nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios De verdad Que hay muchos mensajes Para Para nosotros Darles a los jóvenes Hay un mensaje Que me ha impactado Bastante Y es Es Daniel ¿Verdad? La Biblia dice Daniel capítulo 1 En el verso 4 Dice que Daniel Era un joven muchacho ¿Verdad? Y cuando hablamos De muchachos Posiblemente Dicen los teólogos Que tenía por ahí De 12 años A 15 O 8 O 12 años ¿Verdad? Y como este joven Con esa edad Tenía un carácter Tenía Estaba identificado ¿Cierto? Porque cuando le trajeron La comida del rey ¿Qué dijo él? No, yo no me voy a contaminar ¿Estás viendo? ¿Verdad? Yo no me voy a contaminar ¿Por qué él decía eso? Porque él tenía una marca Él tenía Él tenía un pueblo Él sabía Quién era ¿Verdad? Él tenía Identidad Uno Estaba preso En un país Extranjero Oiga eso Él podía decir Bueno Dios Nuestro Dios Nos dejó Nuestro Dios Se olvidó de nosotros Entonces no Yo voy a comer De esta comida Que el rey me está dando Él no hizo eso Él sabía Que era del linaje Real Aleluya Y yo quiero decirle A los jóvenes Que Cristo Es la puerta ¿Verdad? Dice Pedro Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Dice que nosotros Somos real sacerdocio ¿Verdad? Linaje escogido Y la gente No sabe eso Los jóvenes Hoy en día Se están yendo Al mundo Porque no saben Que son linaje real Y yo quiero decirle Y yo quiero decirle A todos los jóvenes Que tú no necesitas Irte al mundo Para coger experiencia Tú no necesitas Tú eres del reino Ya tú eres bendecido Dios está prosperando Fíjate Que Daniel Daniel me impacta Porque En el capítulo 10 Dice que Cuando el ángel Lo visitó Dijo Daniel tú eres Amado por Dios Oye Eres amado ¿Verdad que sí? Quiere decir que Él había Traía una experiencia Traía un testimonio Que a Dios Lo había agradado Y que el cielo Lo conocía ¿Sí me entiendes? Porque desde su juventud Mira Desde niño ¿Cierto? Dice que Procuró no contaminarse Con la comida del rey Y por eso En el capítulo 1 Verso 17 Dice que Dios le dio a Daniel Sabiduría Conocimiento Más Que todo ¿Estás viendo? O sea que vale la pena Serle fiel a Dios Entonces Hay muchos jóvenes Que apenas ven la tentación El problema Llegan y lo acarician Vea que En la iglesia No me quieren Vea que yo tan joven Yo quiero gozar ¿Qué vas a gozar? Vas a ser clavo del diablo ¿Por qué? Porque ellos ignoran Que ellos son príncipes de Dios Que Dios está tratando Es con ellos Dios los está formando Es como la historia de José José Dios le dio la palabra A los 17 años Pero El puesto que Dios le iba a dar Necesitaba madurar Un hombre ¿Si me entienden? Entonces Las pruebas Los problemas Nos maduran Porque José Era un niño mimado Y Dios no necesita Un mimado Para pastorear Dios necesita Un hombre de verdad Una mujer berraca Aleluya Que aguante Las pruebas Amén Que aguante los desprecios Que aguante la soledad Que aguante el hambre Que aguante la desnudez Aleluya Que aguante todo ¿Si me entienden? Porque si Dios Tú tienes el talento Tienes el ministerio Y de una vez ya Quieres que Dios te use Sin prueba Oye mijito No calificas Todo lo que Dios Va a promocionar Tiene que ser calificado Jesús Para Mira que primero Fue al desierto Y después Dice que salió Del poder Del Espíritu Santo Primero tenía Que ser calificado Ahora La prueba La prueba No es mala Antes de promocionar Un producto Oye bien Se prueba primero Si o no Hermana Entonces gente Que quiere Sin ser probado Oye sin ser probado Quieren que Dios Los mande a las naciones Y cuando uno sabe esto Oye uno Le dice Gloria a Dios Por eso dice El apóstol Pablo Gozao cuando estés En diversas pruebas Gozate Dios te está enseñando Verdad Te está enseñando A caerte Para que te levantes Para que seas un valiente Porque solo los valientes Arrebatan el reino De los cielos No las niñas Si me entiendes Y yo le decía hoy A la congregación Que Dios es exigente También en el ministerio Si me entiendes Verdad Dice que el sacerdote En el antiguo testamento Levítico 21 Dice que No macullado No enano No leproso Cierto Mira las características Que tenían Esos sacerdotes Que nacían Con esas imperfecciones No podía ministrar Si me entiendes Y hoy en día Vemos un poco De pastores enanos Verdad Que crecieron Crecieron rápido Crecieron con levadura Y esos son los pastores Que cuando se levanta Un miembro Con unción Les da celo Claro Porque no maduraste No maduraste Verdad No maduraste Y ese es el problema Que hay en las iglesias Y por eso mucha gente Y por eso es que vemos Muchas iglesias No que veas Que muchas iglesias Pues claro Cuidado Cuidado Tú estás enano Cuidado Estás leproso Hay muchos pastores Leprosos Verdad Muchos ministros Leprosos Bendita sea la gloria De Dios Entonces fíjate Daniel me ha enseñado Mucho Verdad Vale la pena Esperar en Dios Y yo no sé Si tengo tiempo No tengo tiempo Bueno Iba a soltar una palabra Porque vale la pena Bueno Proverios capítulo 8 Verso 17 Dice que Dios amo A los que me aman Y estoy con los que temprano Me buscan ¿Estás viendo? Cuando tú amas a Dios Entonces Dios te ama Y cuando Dios te ama Dios te da Dios le dio a Daniel ¿Qué? Sabiduría Ciencia ¿Verdad? Bueno voy a pararla ahí Porque ya me están pidiendo El tiempo Así que joven No te apartes en Dios ¿Verdad? Porque tú eres importante Tú eres un príncipe Tú eres el próximo profeta Eres tú El próximo pastor Eres tú El próximo Marco Wim El próximo Marco Barriento El próximo Funky Eres tú Aleluya El próximo Tibilloso Eres tú Aleluya El próximo Teleobo Ya se fue Caterin Culma Ya se fueron los grandes Sigues tú ¿Por qué te vas a apartar? Oye joven Tu hijo de pastor ¿Por qué te vas a apartar? Si tú eres el que sigue Tú eres el profeta de Dios Dios conoce tus lágrimas Dios conoce tus sufrimientos Bendita sea la gloria de Dios Amén Dios les bendiga Gloria a Dios Sí joven El próximo eres tú El próximo que el Señor Quiere levantar Rescatar Eres tú Sal del abismo Ahora que tienes la oportunidad Escucha esta palabra Es una palabra Poderosa de Dios No es porque nosotros La traigamos Somos instrumentos Para traer esta palabra A tu vida El Señor está hablando A tu vida en esta hora Queremos darle gracias Hermano Quique Muchas gracias A nuestro hermano Héctor Enrique Por estar aquí En este programa Por traer esta palabra De bendición A nuestra vida Que el Todopoderoso Esté llenándolo De gran bendición Dándole cada día Más unción Más sabiduría Para guiar a su pueblo Más entendimiento Para someterse Y continuar En los caminos Del Señor Que el Todopoderoso Le guarde Y le doy gracias Por estar en este programa Rescatando al más Para Cristo Con esta palabra Poderosa Y seguimos En este momento También invitándoles A que no se pierdan La gran campaña Evangelística Evangelística Perdón Que será los días 27, 28 de febrero Y el primero de marzo Estén allí pendientes Porque el Todopoderoso Tiene una palabra De gran bendición Para su vida Hay unción Para su vida Para pudrir Los yugos De opresión Estamos Pidiéndoles Que se presenten En esta campaña En el lugar De la bloquera Que queda Por la playa En la entrada De la playa Que es de este lugar Para que estén allí Pendientes De esta palabra Poderosa Con los ministerios Evangelista Impacto de gloria Y nuestro hermano Juan Carlos Harrigan Que estarán Trayendo esa palabra De poder Para su vida Para que busquen De la presencia Del Señor Estamos Invitándoles Dándoles Una invitación También para que Se comuniquen Con nuestro hermano Héctor Enrique En este momento Se comuniquen Cuando sea posible Con el número 313 7711 88 6 Este es el número De nuestro hermano Enrique Por si usted tiene Una campaña Que hacer Si usted tiene Eventos especiales Nuestro hermano Héctor Está ahí Disponible Llámenos Le repito Nuevamente El número 313 7711 886 Para que se comuniquen Con nuestro hermano Héctor Si tienen algún Evento Campaña Si quieren una palabra Del Señor Para que se estén Comunicando Estamos saludando Con el poder De lo alto Con el todopoderoso A nuestra congregación Primitiva Sembrando semillas De esperanza Que queda Al lado De la sede De William Que el Señor Está allí Pendiente Para que usted Llegue Para darle Una palabra De bendición Para sus vidas Los sábados Tenemos servicio De jóvenes Acérquense Los sábados A las 7 De la noche Los días Sábado A las 7 Tenemos servicio De jóvenes Servicio De poder Servicio De unción Para que el Señor Este haciendo Obras maravillosas En su vida Entonces Le estamos dando Muchas gracias Por estar en este programa Rescatando almas Para Cristo El todopoderoso Ha permitido Una vez más Que estemos transmitiendo Este programa Estén allí Orando por nosotros Los hermanos De las distintas Congregaciones Le envío Un caluroso Saludo A nuestra Iglesia Centro De alabanza Adoración El tabernáculo De Dios Que el todopoderoso Este bendiciendo Cada vida Cada corazón Este llenándolo De unción Y de poder Y a todas las iglesias De sana doctrina Que predican La palabra De Dios Porque es necesario Que se predique La palabra Verdadera La palabra De arrepentimiento De salvación Para las almas Le estoy dando Muchas gracias A todas aquellas personas Que están En Curulao Que están En Que se encuentran En las diferentes Veredas De Turbo En Urabá Que el todopoderoso Este bendiciendo Grandemente Sus vidas Que el señor Les guarde Nos vemos nuevamente En su programa Rescatando Almas para Cristo Que el todopoderoso Que el todopoderoso Les guarde Devon Feat Os De De Los Gracias.